Pues vamos a continuar como toda la semana hablando de lo que está pasando en el ciclo de conferencias sobre sustentabilidad y turismo que se está llevando a cabo en la Universidad Meridiano. De nueva cuenta, Sinti Escobar, ¿cómo estás? Gracias, coordinadora de este esfuerzo académico y hoy la encargada de la conferencia es la licenciada en turismo ecológico, Tania Jaime de la Torre, quien se desempeña como gerente de vinculación del Parque Metropolitano de León. Así es, así es. O sea que sí hay espacio para trabajar aquí mismo los egresados de esta carrera. Claro, por supuesto. Más allá del Parque Metropolitano o de otro tipo de dependencias como la Dirección de Gestión Ambiental, realmente el ecoturismo puede permear en muchas otras dependencias. Bueno, la Dirección de Turismo Municipal no tiene egresados de esta carrera. Todavía no, y más porque realmente la Dirección de Turismo es muy nueva como dirección, realmente tiene unos cinco años, pero yo creo que poco a poco se va a poder insertar en esa dependencia y poder traer al ecoturismo a León. Porque sí hay lugares en León, ¿no? Sí. Bueno, la propia presa y otros lugares, la sierra. Así es, y más que solamente en el municipio de León, pues todas las comunidades aledañas y las otras ciudades que están cercanas. ¿De qué va a ser tu conferencia hoy en la Universidad Meridiana? Se llama Gobierno y Sustentabilidad. Ah, muy bien. ¿Cómo podemos incidir los ciudadanos y los servidores públicos en las políticas públicas que tengan que ver con la sustentabilidad? ¿No es complicado convencer a la burocracia, a los hacedores de presupuestos de que la sustentabilidad vale la pena? No, creo que sí hay de todo, ¿no? Pero hay gente muy comprometida, hay gente que realmente le apuesta a la sustentabilidad y más si como ciudadanos estamos impulsando y estamos buscando y estamos participando, sí se puede. Muy bien. ¿Cómo van ustedes hoy? Muy bien, la verdad muy bien. ¿A media semana? ¿A media semana ya? Faltan solamente dos. ¿Ya dejó de llover? Espero que mejores asistencias. Sí, ayer con Eddy hubo más jóvenes porque el tema era academia. Y lo supo relacionar muy bien porque más que una conferencia con diapositivas, nos platicó sus experiencias. Cómo él ha salido y ha aprendido del ecoturismo, pero desde experiencias, no de libros o con profesores, sino en experiencias en todo el mundo. Me imagino que pasa como con todas las carreras, que cuando sales de la escuela y llegas a tu primer trabajo, resulta que empiezas a aprender otras cosas, ¿no? Lo verdaderamente práctico y útil. Bueno, en mi caso fue totalmente al revés. Yo me dediqué primero al ecoturismo. Cuando yo salí de la prepa, ya tengo más años que todos los egresados, no había ninguna carrera de este tipo de turismo que a mí me gustaba. Entonces me fui a otro país, estuve en Veracruz, estuve en varias zonas de aquí de la República estudiando y practicando. Me especialicé en turismo de aventura. Y cuando regreso a León, de repente abren la carrera. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiarla? ¿Y cómo te habías vinculado a la cuestión del ecoturismo? ¿En qué momento? ¿Estabas tan chica? Porque me imagino que estabas chica. Pues tenía como... pues sí, desde la prepa me gustó. No, unos 18 años. De hecho, pues yo digo que se lo debo a mi papá, porque desde chiquita anduve en el campo todo el tiempo. Me encanta la naturaleza. Entonces, estudiando la preparatoria, pues nos piden hacer un proyecto y a mí, pues era lo que me gustaba. Me gusta viajar, me gusta la naturaleza y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ir a una expo, expo ecoturismo y turismo de aventura, que era de las primeras palabras que salían aquí en México. Y de ahí traje un proyecto, pues a la prepa y ganamos, era puro escolar. Y de ahí conocí a una persona que me dijo, ah, ¿te interesa? Yo quería aprender de deportes extremos, ¿no? Era lo que me gustaba. Aquí había empezado con escalada y me dice, ¿sabes qué? En Canadá hay un curso de aguas rápidas y así a los tres meses yo estoy en Canadá. A ver, que una cosa es el ecoturismo en general como concepto amplio y otra cosa es el turismo de aventuras, ¿no? Podrían englobarse. Depende de quién lo esté describiendo. ¿Por qué hay turismo de aventuras que puede ser depredador de las zonas en que utilicen, no? Pues, mira, depende de quién hace el concepto, ¿no? Antes Sectur lo manejaba como el turismo alternativo, que era un turismo totalmente diferente y lo dividía en ecoturismo, que era como nada más hacer senderismo, conocer. El turismo de aventura era, no sé, poder escalar los rápidos y el turismo rural. Pero hay unas definiciones, por ejemplo, en, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay otras definiciones que abarcan al ecoturismo que realmente es que estás disfrutando tu entorno, tu naturaleza, no tanto la actividad que estés realizando, siempre y cuando la protejas. O sea, no tiene que ser depredador si no es ecoturismo. Independientemente si haces deportes, te vas a las comunidades o simplemente vas a observar. ¿En México dónde crees que estamos más avanzados en este tema? ¿Las playas puede ser? En turismo en general, pues claro. No, turismo sí, pero ecoturismo. El ecoturismo más en el sur. En el sur, en Veracruz, en la Huasteca Potosina es donde estamos más avanzados. Y hay inversiones leonesas ahí. Sí, también. Sí. Exactamente. Bueno, y tú vas a hablar de gobierno y sustentabilidad. Pues... Platícanos un poquito de lo que vas a decir. En realidad voy a hablar de mi experiencia, de cómo llegué a la carrera, de cómo pude vincularme con la academia, con universidades, con el gobierno en sí y cómo terminé, o sea, terminé en gobierno sin pensarlo. Y cuál ha sido mi trabajo dentro del gobierno, o sea, cómo he podido aportar a la sociedad y cómo los que están afuera pueden aportar. No necesitan necesariamente estar trabajando en gobierno. Y sí, también que conozcan lo que hace gobierno, porque a veces como ciudadanos hasta somos ignorantes y no sabemos lo que pasa. Y desde la comodidad de un teléfono en mi cama, nada más critico, nada más digo, pero no sé realmente lo que está sucediendo. ¿Cómo le va al Parque Metropolitano en ese sentido? ¿Estamos bien, bien calificados en la cuestión de sustentabilidad? Estamos, digamos, empezando nuevamente. El Parque Metropolitano es un área natural protegida que realmente no se había tratado como tal. Ahorita es lo que se trata de rescatar, que ya no haya eventos que afecten a las aves, a la vegetación. Conciertos. Puede haber conciertos, siempre hay un equilibrio. Pero, por ejemplo, algo muy sencillo, tenemos zonas de anidación de las aves y el donde estén dirigidas las bocinas, eso cambia todo. Mientras no lo dirijas a donde están anidando y lo dirijas a una zona donde no esté lleno de árboles o donde no haya estas aves, no causa ningún efecto. Estamos prohibiendo el uso de unicel, la separación de residuos. Y vamos poco a poco con los organizadores de eventos y con los concesionarios que ahí están para que poco a poco cambiar ese chip y realmente ser lo que somos, un área natural protegida y ser un ejemplo para las ciudades. ¿Pero por qué cambiar tan poco a poco? O sea, no nos corre prisa la cuestión del interior como para decir, a ver, hay que poner reglas y que se cumplan, ¿no? Claro, pero la cultura no es algo que puedas cambiar de la noche a la mañana. O sea, para empezar, es decir, a ver, ya nada de unicel, todos echan para atrás. ¿Y entonces qué voy a dar? Hay muchas opciones, pero la gente no lo conoce por la misma ignorancia. Entonces, por eso vamos empezando el unicel, los popotes, lo que está en boga o lo que está de moda. Y ya tenemos en el parque, por ejemplo, islas de separación de residuos y pues estamos tratando de enseñar a la gente, a los visitantes, a que se paren. Nosotros como trabajadores lo hacemos, pero la idea es permear en todos los visitantes, ¿no? Entonces, es un trabajo no de corto plazo, pero tenemos que empezar por algo. Muy bien. Y lo ideal sería que toda la ciudad fuera sustentable, una de las zonas naturales protegidas. Entonces, Cintia, ¿qué nos puedes decir? Que te tenemos muy marginada de la charla hoy. ¿Qué esperan ustedes de Tania? No, pues nos interesa mucho Tania. Desde un principio yo cuando apenas entré y ella casi iba saliendo, me daba mucha curiosidad de que ella ya tenía toda una carrera. ¿No das clases, Tania? No, todavía no. No, en gran edad de clases. Por un punto todavía no. No, pero el doctor siempre ha hablado muy bien de ella, hablando del doctor. Ah, vamos a darle un saludo. Un saludo, que se nos ha olvidado a José Luis Palacios Blanco, buen amigo, el director, el rector. El director, rector, sí, de la Universidad Meridiana, que siempre nos ha apoyado mucho y a Tania siempre la tuvo un muy buen concepto y nos platicaba de toda esa experiencia que tenía en gobierno y como persona. Entonces, yo como mujer digo, wow, porque es una mujer y muchas veces pensamos que por ser mujer tenemos que estar en lo mínimo. No, ya no. O así nos sentimos, ahora ya no es así. Hay que cambiar el chip. Exactamente, ahora ya no es así. Entonces, por eso me sentía, dije, era un ejemplo a seguir. O sea, ahorita tener la oportunidad. ¿Tú has tenido obstáculos por ser mujer en tu carrera? Afortunadamente no. No, ni lo piensas, ¿verdad? Ni te cae el veinte. Eres una competente profesional de tus asuntos. Sí, sí, no. No me ha afectado para nada. Tienes que darles una clase. Sí, precisamente por eso fue la idea. Esa fue la idea, que nos platicara cómo fue su proceso y poder tener un ejemplo y llevarlo a cabo. Esa era la idea. Bueno, las charlas van a continuar. Es a las dos de la tarde. Empieza esta plática con Tania Jaime de la Torre, gerente de vinculación del Parque Metropolitano en las instalaciones de la Universidad Meridiano, aquí en Prolongación Calzada. Muy cerquitas. Casi esquina con San Francisco. Sí, San Francisco, ahí vamos a estar todos los días y si alguien no tiene chance de venir, vamos a estar transmitiendo por Facebook, en mi experiencia sustentable. En Facebook. Jueves y viernes también tendremos aquí invitados. Jueves y viernes, el jueves tenemos a Jessica y Paula Escalante, que son de hotelería, sustentable, y el viernes tenemos a Pedro Villegas, que también es licenciado en turismo ecológico. Muy bien, cuidado. Mis sillas no son tan sustentables. Ya vi. Tania, cuando tengan eventos del parque, con todo gusto, nos comunicamos y platicamos aquí. Ah, muchas gracias, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti también. Un placer, muchas gracias. Y a Cintia Escobar de la Universidad Meridiano. Un placer, gracias. Regresamos en un momento.